Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Mobile Gaming Estamos en un nuevo vídeo de Brandast Como sabéis hace unos días, o sea por hace unos días no ayer Subí el vídeo hablando sobre las novedades de los desarrolladores Que salen en el servidor de Corea ahora en septiembre Y lo comentamos muy así un poco por encima Basándonos en un breve resumen que hicieron en Reddit Y me pegó una buena paliza, he traducido todo el post del coreano Y ahora os lo traigo aquí para poder verlo Y ver un poco más en detalle cómo va a funcionar Ya que obviamente cogeaban muchas dudas en el anterior Aquí todavía queda alguna duda Pero ya es una duda digamos un poco menos El problema que yo veo todo esto es que la verdad es que me he gipiado mucho Porque el modo tiene una pinta tremenda O sea el problema que yo le veo es el tiempo Y es que claro yo me estoy informando Y al parecer vamos como 3-4 meses por detrás en actualizaciones respecto a Corea Entonces puede ser que hasta Navidad o Enero de 2020 Puede ser que no veamos esta actualización en los servidores globales Pero bueno de momento podemos ir echándole un vistazo Le podremos hacer un seguimiento Y puede ser que a lo mejor nos llevemos alguna que otra sorpresa Recordaros a todos los que estéis viendo este vídeo Los que estéis interesados Que si sois jugadores españoles y juegáis a Braundust Sencillamente pues recordaros que tenemos un grupo de Telegram Que os lo dejo en la descripción del canal del vídeo Para que si lo deseáis podéis uniros Ya que no estáis solos Sé que estamos hablando de un juego que quizás es un poco minoritario Es un poco más de nicho Pero no estáis solos Y podéis compartir experiencias, push, información, estrategias Dentro del grupo de Telegram Del que disponemos Y como digo os dejo en la descripción Y dicho esto pasamos a darle un vistazo A la traducción de las notas de los desarrolladores Que las tengo por aquí El principio del post básicamente lo que nos comentan También a ser pues lo que ya habíamos comentado Es decir es un modo de guerra de clanes Donde se van a emparejar tres clanes Y van a luchar entre ellos en un mapa Llamado The Sky Islands Básicamente el clan es el que decide En la fase propia Decide si el líder del clan Si se inscriben o no se inscriben Y decide en qué modo Si en 10 contra 10 contra 10 O 20 contra 20 contra 20 Una vez inscritos básicamente Lo que elegirá el líder será Nombrar a tres comandantes O tres capitanes Y estos capitanes comandantes Serán los que Llevarán la voz cantante Perdón Llevarán la voz cantante Dentro de lo que viene a ser la guerra Este modo Va a funcionar A tiempo real Durante dos días a la semana Y durante una franja de 12 horas Entonces la idea de tener tres comandantes Es cuanto menos interesante Para que esas horas Puedan ser cubiertas Por distintos jugadores Y no nos quedemos en rondas Nos quedemos sin hacer nada Ya que son desde las 12 del mediodía Hasta las 12 de la noche Y cada hora Será una ronda Dos días a la semana Básicamente esos capitanes O esos comandantes Lo que van a poder hacer Van a ser Controlar la guerra Básicamente Podrán como pone aquí Actuar Durante la batalla Podrán utilizar Los puntos de recuento Que ahora lo veremos Y podrán desplegar Y atacar Obviamente Tenemos una preparación Inscripción Emparejamiento Etcétera Son las distintas fases Y aquí donde nos especifican Que los miércoles Y los sábados De 12 del mediodía A 12 de la noche Serán las 12 rondas Que se irán haciendo Y que tendremos que distribuirnos Entre los Entre los comandantes O capitanes Designados En cada uno De los De los Los clanes Aquí como Como comenta posteriormente Básicamente nos dicen Que cuando comienza La ocupación En este mapa Que este es el Sky Island Cada uno de los clanes Va a estar posicionado En cada una de las esquinas De manera aleatoria Y lo que podemos hacer Es usar unos puntos Que tenemos de captura Para poder dar órdenes Y capturar Distintos puntos Siempre y cuando sean Adyacentes A un punto Que ya disponemos Luego Esos puntos Digamos capturables Como ha traducido aquí O punto terrecuento Como ha capturado Como ha traducido antes Se actualiza Durante cuatro veces al día Y son en la ronda 1 En la ronda 2 Y luego la ronda 7 Y en la ronda 12 En esas rondas Será cuando Digamos Esos puntos capturables Porque de alguna forma Se resecaran Y podemos Y podremos Podemos Gastarlos De acuerdo Aquí Como no sé Cuántos puntos Ni tampoco lo comentan Vamos a suponer Que sean 10 puntos Lo que quiere decir Es que en la ronda 1 Podemos gastar 10 puntos Pero como en la ronda 2 Hay actualización Los que no gastemos Se pierden Y en la ronda 2 Se resetean Luego en la ronda 3 4 5 Y 6 Tendremos la oportunidad De gastar nuestros 10 puntos Por ejemplo De captura Que en la ronda 7 Los que no hayamos gastado Se perderán Y resetea de nuevo Y lo mismo en la 8 9 10 11 Así hasta la ronda 12 Donde tendremos otro reseteo De puntos de captura Básicamente Con esos puntos de captura Lo que podremos Será pues capturar Las zonas Que vayan siendo Adyacentes A través del camino Que vayamos haciendo Y también podremos Usarlos Para poder realizar Capturas De otros terrenos En el momento En el que a lo mejor Para poder hacer batallas Y tropezarnos Con otros Con otros clanes Dentro de este Dentro de este mapa Como comentan Al final Es un mapa Que va de De dominación Va de captura Y conseguir puntos Y al final De las rondas Según la cantidad De terreno Que tenemos capturado Es el terreno Capturado Se va a convertir En puntos Y vamos a conseguir Un punto de captura Luego hay unas zonas Del mapa especiales Que son los altares Y estos altares Son terrenos especiales Que no se capturan Como tal Si no se rodean Y cuando los tenemos Rodeados Lo que nos dan Serán Pues una Una cantidad extra De puntuación Aquí Como aquí Podemos ver La captura Como Como hacen el ejemplo Ahora mismo Estos puntos Están capturados Aquí también Nos comentan Un poco Cómo funcionan Los puntos de control Que vamos a tener Para la siguiente O sea La cantidad De puntos de captura Que vamos a tener En la siguiente ronda Que viene a ser Aquí una pequeña fórmula Que es la cantidad De terreno capturado Más la cantidad De altares Y eso serán La cantidad de puntos Perdón No puntos de captura La cantidad de puntos Que nos darán Y que vayamos Ganando Luego Obviamente Aquí comenta Que este punto de captura Cumulativo Dice que oscurece Las clasificaciones Finales Del primero Y al tercero En el gremio de ocupación Aquí exactamente No entiendo muy bien Lo que Lo que la traducción Nos quiere decir Luego obviamente Podemos ver Una visualización De información previa De la ocupación Y a la derecha Tendremos La información O sea Lo que viene a ser La información General De cómo está Transcurriendo Todo También nos comentan El tiempo restante De la ronda actual Donde se muestra Básicamente En esta chuleta Nos están diciendo Que es Esto de aquí Que viene a ser Pues El rango Nombre del gremio La cantidad de miembros Que tiene el gremio Que además Están mirando La pantalla en sí El número de terreno Que se encuentra ocupado Y la alta De plena Esto del número De personas Que lo están mirando Es interesante Porque te permite saber Si en ese mismo instante Tenemos gente Del otro gremio Que está dentro De la pantalla Del mapa Digamos Como mirando Y controlando El mapa Porque dentro De nuestras rondas Podemos hacer Las órdenes En cualquier momento Dentro de esa hora Es que como digo Puede ser un modo Muy chulo Y quita vidas Bien Luego aquí Ya podemos ver Según nos comentan Los comandantes Podemos colocar Formaciones defensivas De uno de los miembros De los 10 o 20 miembros Que van a participar Dentro del modo Podemos colocar Una formación defensiva Dentro de un terreno Ocupado Es decir Una vez que ocupemos Podemos ese terreno Ocuparlo con una formación defensiva De uno de nuestros miembros Del gremio Aquí viene una parte Que no termino de entender Y ahora lo vais a entender La alineación Que nosotros desplegamos Va a tener un máximo De tres defensas Y si nos quedamos Sin defensa Sin defensas O no realizamos la defensa Ese terreno Lo vamos a perder Aquí lo que quiero Lo que quiero pensar Que a lo que se refieren Con no defendernos Lo que quiero pensar Es que a lo que se refieren Es que Cuando nosotros tenemos Un ocupado Un terreno Con una alineación Y a nosotros Nos ordenan un ataque Sobre esa captura Nosotros somos los que Tendremos que decidir Si vamos a defender O no vamos a defender Si no damos la orden De que vayamos a defender Ese terreno Entonces directamente El terreno Lo perderemos O al menos entiendo Que eso funciona así O es la sensación Caminera Luego también comenta Que las formaciones Que desplegamos De manera defensiva No lo podemos Reubicar Hasta la próxima Renovación Y que El estado De la formación De los defensores Se actualiza Cuatro veces Cada vez Durante la captura Esto tampoco Lo termino de entender Y al igual que El tema de los puntos En la ronda 1, 2, 7 y 12 Son las rondas De renovación Lo que es al principio De la ronda en cuestión Y aquí podemos ver Pues otro pequeño mapa Y como aquí Entiendo que estamos Seleccionando La alineación Que queremos colocar En un terreno En particular Aquí Aquí vemos Que tenemos Habla sobre La sobriedad Ya pasamos Al ataque De acuerdo Aquí donde nos comenta Es que el atacante Puede usar un punto De captura Para atacar A otra formación Defensiva Pero nos habla De la formación Atacante En todo el documento En todas las notas Siempre hay una Formación atacante Y eso es lo que No termino de entender Al parecer Me da la sensación De que El clan Va a ir con una Formación Que es la que Se encarga De hacer los ataques Y no podemos Cambiarla Ni podemos elegirla Durante el transcurso De la guerra de clanes Es decir Si puede variar Las defensas Pero el ataque No puede variar Elegiríamos al principio Una alineación atacante Y esa es la alineación Que se queda Y esa es la sensación Que a mi me ha dado Aquí comenta De que obviamente Ah De que las batallas Por cierto Siempre comienza El que defiende Si ganamos la batalla Y esto es El punto al que me refería Que contradice el anterior Dice que si ganamos la batalla Eliminamos directamente La formación Y tomamos el control Del terreno Ya no sé si se refiere Porque aquí comentaba De que iban a ser Tres defensas Entonces Ahora mismo estoy pensando Que no sé si a lo mejor A lo que se refiere Es que la alineación Que desplegamos Puede tener un máximo De tres unidades defensoras Es que no lo sé Aquí ya digo Que no tengo claro Porque aquí habla Como si fuera Una única batalla Y luego aquí lo que comenta Es que a la hora De darle a comenzar batalla De que no vemos El proceso de la batalla Sino sencillamente Nos muestra Una pantalla De resultado De victoria y derrota Dentro de Dentro de la Dentro de la batalla Imagino que será Para no estar Perdiendo tiempo En la previsualización De esa batalla Y luego aquí comenta Que si lo que queremos ver Es la batalla Entonces ya tenemos que verlo A través de la reproducción Yo imagino que Como es a tiempo real Es para que la resolución De la batalla Sea instantánea Y por eso es cuando Nosotros tenemos que decidir Si defendemos o no defendemos Y si defendemos El ataque que está haciendo El otro jugador Pues entonces En ese momento Directamente Se resuelve la batalla Y si queremos ver Como ha quedado Nos vamos a las replays Luego aquí comenta En esta captura Pues aparentemente Pues como se está resolviendo Una batalla Luego también nos habla De la niebla de guerra En la niebla de guerra Lo que comenta Es que va a haber niebla de guerra Las seis primeras rondas O sea Desde las doce del mediodía Hasta las seis de la tarde Va a haber niebla de guerra Solo vamos a poder ver Las casillas adyacentes A un terreno nuestro Que tengamos en este momento De las siete a las doce La niebla de guerra desaparece Aquí tenemos la captura De la niebla de guerra Y como aquí especifica Pues siete De la ronda Siete a la doce La niebla de guerra Desaparece Y ya sabremos Como están posicionados El resto de guilds Sobre el mapa Y luego existe Unas casillas especiales Que aquí el traductor Ha traducido como Urdimbre Urdimbre pone Que estará activo A partir de la segunda mitad Y las urdimbres Son áreas especiales Que no podemos atacar Pero cualquier clan Puede usarlo Como un punto Digamos como De ahí A cualquier adyacente Podemos atacar Y eso lo puede hacer Cualquier clan Solo podemos ver aquí Estas casillas especiales Son las urdimbres Y lo que nos permitirá Es básicamente Que si nosotros Estamos moviéndonos En esta dirección Cuando lleguen A partir de la ronda siete Podremos usar las urdimbres Para poder atacar A las rondas adyacentes Y poder Digamos Nacer un nuevo camino A partir de aquí Lo cual también le da Un punto bastante interesante Porque nos permite Que cualquier guild Pueda digamos Como redistribuirse Hacia otra zona A través de estas Sus urdimbres Pero solo lo podemos hacer En la zona final Cuando la niebla de guerra Desaparece Lo cual también es Cuanto menos Bastante interesante Bueno Ya lo he comentado Que la urdimbre No se puede capturar Pero cualquiera puede usarlo Para capturar un terreno Adyacente Muy interesante esta parte Básicamente las urdimbres Van a ser Pues zonas de guerra Prácticamente Para las Las zonas adyacentes Es decir Capturaríamos zonas Adyacentes Que puedan Afectarnos Para evitar Que puedan avanzar Por ahí Luego por otro lado También nos comentan De que hay como un sistema Donde el líder del gremio Y los comandantes Pueden usar banderas Para marcar el terreno Entiendo que es una manera De poder marcar De una manera Al resto De nuestros De nuestros compañeros Comandantes y capitanes Del clan Poder decirle Hacia donde O que puntos Son nuestros objetivos Que queremos ir a capturar Y es una manera De dejarlos marcados Ya que puede ser Que nosotros No tengamos puntos De captura En la ronda En la que nos encontramos En ese momento Y los queramos Dejar marcados Para poder Para poder Usarlos posteriormente Podemos poner Podemos poner hasta 5 banderas Y podemos usarlas Quitarlas Tanto y como queramos Pero un máximo De 5 Aquí vemos un ejemplo De como están Las banderas posicionadas Y luego por otro lado También comenta Que cuando nosotros Capturamos El terreno Va a estar protegido Desde el mismo momento En el que capturamos Durante 20 minutos Durante ese tiempo No se puede atacar Ese terreno Sin embargo Otro jugador Puede en vez de usar Una captura Gastar 2 Y eso lo que haría Sería consumir El escudo del terreno Al que atacamos Lo cual también está Cuanto menos Bastante interesante Es decir Sacrificamos Un punto de captura De terreno Para poder atacar Y capturar Un punto de terreno En enemigo En ese mismo instante Y se eliminaría Ese escudo De 20 minutos Y luego por otro lado Pues lo que nos comentan Es que tenemos Básicamente aquí Lo ha traducido Como mensajero Me costó un poco Entenderlo Pero luego por las capturas Ya lo entendí Que tenemos dos chats Básicamente tenemos Un chat genérico De digamos Comandantes y de clan A lo que es Dentro de este mapa Y luego tenemos Un chat específico Que son los tres Capitanes y comandantes Que tenemos asignados De nuestro propio clan Es decir Tenemos un chat general Y tenemos un chat de grupo Para hablar exclusivamente De la guerra Imagino Y no spamear El chat de clan Pues con otras Con otras cosas Aquí tenemos una captura De como se ve De como van chateando Exclusivamente Los tres capitanes Y comandantes Y luego aquí Habla ya un poco De las recompensas Donde dice Que las recompensas Pues se dividen En temporada En rangos Y en participación Es decir Recompensas Por clasificación Dentro de la temporada Recompensa de rango No es exactamente A lo que se refiría Y recompensas Es exclusivamente Por participar Entiendo que a lo que se refieren Es que La recompensa de temporada Es al finalizar la temporada En que posición Hemos quedado La recompensa de rango Entiendo que a lo que se refiere A lo mejor Es Al final Bueno no lo se A lo mejor al final De esa partida Al final De esas dos semanas Sí De esa guerra En particular Cómo hemos subido No La verdad es que no lo sé Sinceramente No lo tengo claro Es decir A lo mejor Si las temporadas Son de dos semanas Puede ser que Nos dan Unas recompensas Por donde hemos quedado En la clasificación Dentro de la temporada Por otro lado La recompensa Del rango En el que nos encontramos Y por otro lado Una recompensa Exclusivamente Por participar en la guerra Digo yo Que irán por ahí Los tiros Y aquí comienza también Que las recompensas De temporada Se pagan después Del final de la temporada Y son iguales Perdón Y las mismas Que las recompensas De rango En la partida Del crimen anterior Y aquí también Habla un poco De una tabla De cómo son Las recompensas Aquí tenemos Las de temporada Aquí tenemos Las de rango Y aquí tenemos Las de participación Ya no sabemos Si estos son diamantes Si es mileaje Si es oro No es Obviamente Porque es muy poquito Así que yo entiendo Que será aquí Por ejemplo A lo mejor son Algún tipo De ficha Para la tienda De honor O alguna cosa así Y lo otro Será diamantes Imagino que será eso Porque en ningún momento Habla Que recuerde ahora mismo A lo mejor No habla de un De un modo De una tienda especial De este modo No lo sé A lo mejor No lo sé La verdad es que lo tengo Que bien Luego Aquí esto es lo que comentan Del modo Del modo de Gills Y ahora ya pasamos A las mejoras Que hacen Dentro de las Underground Arena Para quien no lo sepa Las Arenas Underground Es el modo PvP A tiempo real Que tiene Que tiene Que tiene Brown Dust Donde en ese mismo instante Nos empareja Con otro jugador Y en ese mismo instante Vamos posicionando De manera alterna De una selección de héroes En particular De la que disponemos Vamos desplegando Primero Hablo de memoria Pero creo que era Uno El uno El otro pone cuatro Después otro pone cuatro Y así sucesivamente Y el mismo momento En el que nosotros Estamos posicionando Estamos definiendo También el orden Que vaya a ser De ataque Es decir La primera pieza Que pongamos Será la primera Que actuara Y la última Que pongamos Será la última Que actuara Y entonces Aquí comentan Una serie de cambios Que van a haber En este modo Y uno de ellos Es que va a haber Como una especie De modo automático Que para poder Autodesplegar En partidas De arena underground Esto podemos verlo Por ejemplo Pues como en el modo PvP de otros juegos Entonces sencillamente Podemos decirle Si voy a jugar PvP Pero quiero que lo lleve La guía Y que vaya automático Básicamente También lo harán Para evitar Que las partidas Se hagan Pues muchísimo más largas Si dos jugadores Entran en un arena underground Tienen claro Como van a querer Posicionar su alineación Independientemente De como lo haga El otro jugador Pues lo pueden poner En modo automático Ahora En cualquier momento El jugador puede Desactivar ese modo Automático Y puede actuar De manera manual Aquí lo que nos comenta En el que sistema De colocación automática Es un sistema Que permite continuar La batalla Con una formación Ya preestablecida Aquí nos dicen Que las seis columnas De la izquierda O sea las seis casillas De la izquierda Son los mercenarios Que son candidatos Y las demás De la derecha Son para los mercenarios Que se ponen automáticamente Es decir Nosotros podemos decir Este, 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 este Lo quiero automático Lo quiero en este orden Y luego estos de aquí Los tengo aquí preparados Porque yo ya los pondré Como quiera O cuando pueda Y aquí vemos una captura De cómo se quedaría Como preparamos esa línea Esa alineación inicial Aquí nos especifican Que los mercenarios Se van a colocar automáticamente En cuanto comience la batalla Y si tenemos activada La disposición de autodeploy Y en este momento Se va a mostrar un mensaje Ojito también con esto Porque el otro jugador Va a saber Que tú estás haciéndolo En modo automático Que no lo estás haciendo En modo manual Obviamente El que está en modo manual Pues tiene Tiene más ventaja Porque puede Digamos Adaptarse Y meter counters Al despliegue Que está haciendo el jugador En modo automático También comentan Que se pone la función Del otro automático Que se puede pasar A manual Lo que no se puede hacer Es una vez que hemos pasado manual Volver a pasar a automático También comenta Que nuestra Colocación automática Inicial Que tenemos en nuestra cabeza No se le revelará Al oponente Como es lógico Y Que los comentan Que esta es la implementación De mercenarios Que mejora Bueno sí Comenta lo que ya he dicho Que el tema de hacerlo manual Pues obviamente Pues tiene más ventajas En sí A nivel estratégico Que hacerlo de manera automática También comentan Que Una de las cosas Que podemos hacer Es que cuando busquemos partida Podemos a partir de ahora Ocultar nuestro nombre No sé exactamente Por qué lo hacen No sé si es para evitar Que alguien se salga De la partida O no sé si es para evitar Que a lo mejor En arena underground Se pueden enfrentar Jugadores del mismo guild Y es para evitar Y es para evitar Que si te toca un jugador Y tú ves que te toca Un jugador del mismo guild A lo mejor Renuncies a la partida Para beneficiar al otro No sé si irán Por ahí los tiros La cuestión está En que ahora Se puede activar Lo que pasa es que Claro es opcional Se puede activar la opción De que en vez de tu nombre Aparezca sencillamente Los Una interrogante Y no sepas Realmente a quién Te estás enfrentando En el caso Como yo digo De De jugar Entre clanes Pues obviamente Si nadie del clan Se oculta el nombre Pues todos lo van a ver Entonces a lo mejor Lo que yo he dicho No tiene mucho sentido También comenta Que obviamente Aunque nosotros tengamos Esa opción activada En las repeticiones Si se va a ver Quién era el jugador Y también obviamente En las partidas amistosas Por supuesto También se puede saber El jugador Y se verá Quién era También habla De que se ha hecho Un cambio En los torneos underground Para que no lo sepa Todos los meses Existe un torneo Al final de mes Durante unos días Donde los 128 Si no recuerdo mal Los 128 Tops De la clasificación Se enfrentan Como una mini liga Una mena De emparejamientos Y de batallas Entre ellos Para ver Quién es el que gana El torneo mensual Del servidor En particular De arena underground Con una serie De recompensas Para evitar problemas Que obviamente Han habido previamente Por lo que han hecho Ha sido Que a partir de ahora Si un jugador No ha jugado Arena underground En las últimas 168 horas Se es excluido Del arena underground Es decir Aunque vayas Quinto En la clasificación Es decir Es una manera De obligar A que la gente Si quiere participar En el torneo mensual Tenga que jugar Periódicamente La arena underground Y luego Por otro lado También ha añadido Una cosa Que cuanto menos Es bastante interesante En el otro vídeo En el último vídeo De skills Si no recuerdo mal Comentamos Que estaban Los companions Y que los companions Podíamos usar Como regalos Para ganar Definidad con ellos La verdad Es que estoy pensando Ahora mismo Que no me acuerdo Si he hecho un vídeo De esto En Braundust Pero si lo he hecho De Langraiser Y la idea Es la misma Es decir Tenemos una serie De héroes En este caso Companions Y podemos ganarnos Digamos Como su Como su amistad Por decir de alguna forma Dándole una serie De regalos Y cada companion Tiene un regalo En particular Que es el que le podemos El que le podemos dar Pues ahora La idea De todo esto Es que Como cada uno Tiene el suyo Particular Lo que han hecho Ha sido Meter un sistema De intercambio Donde si tenemos A lo mejor Muchos ítems De un héroe O companion En particular Pero ese héroe O companion En particular No es lo que nosotros Queremos Si no queremos otro Pues podemos hacer Un intercambio Con un ratio De 3 a 1 Y podemos decir Pues están Los chats de bacon Que creo que son Los chats de bacon Pues si son 200 O vamos a poner 90 Vale para redondear Pues podríamos Cambiar esas 90 Por 30 De otro ítem De otro héroe De otro compañero Lo cual también está Pues bastante Bastante bien Porque bueno Cuanto menos es interesante Y quizás hayan ciertos ítems Que sean mucho más difíciles De conseguir Nos permite pues Hacer un farm O por un lado Y un intercambio Por otro La verdad es que es una mejora Cuanto menos Bastante interesante También comentan Que el inventario Se añade 80 espacios A partir del día 29 Todo esto obviamente Digo Son las notas de desarrollo Para Corea Y también que han hecho O hicieron una actualización En el castillo En el Devil Castle Donde sencillamente Pues le han metido 5 plantas más Y ya está Y con esto Básicamente terminamos La red Si comentaban Una captura De no me acuerdo Si era un nuevo mercenario Un nuevo héroe Pero ahora mismo La verdad es que nos da igual Porque volvemos a lo de antes Solamente era una captura Si no recuerdo mal Y todavía queda Puede ser que unos 4 meses Para que a lo mejor Ese mercenario Ese héroe Podamos verlo La verdad es que Cuanto como poco Es bastante interesante Todas las actualizaciones Obviamente Lo más importante Es el nuevo modo De guerra de clanes Esperemos que me equivoque Pero O que se hayan equivocado Que me lo ha comentado Pero la verdad es que Hay bastante hype Con este modo Porque está muy chulo Tiene muy buena pinta Y le puede dar Mucha vida Al modo de clanes Así que vamos a ver Como transcurre Vamos a ver si hay suerte Y podemos verlo pronto Y yo creo que con esto Podemos dejar este vídeo Que ya se nos ha ido Bastante largo Revisando todo Lo que van a meter En esta En esta En esta update Que pronto esperemos Que llegue a Que llegue al global Así que con esto Podemos dejar este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que se agradecen Los likes Si no estáis suscritos Que os suscribáis Dejar comentarios Y nada Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!